Bueno, 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 comenzamos un día más en Portia, salgo de casa y me encuentro que me está... ¿Qué me estás contando a mí? Bueno, ¿por qué sigues hablando si has parado de mover la boca? ¿Hola? Bueno, pues, atracó a mi hermano, acabamos de empezar, acabamos de salir por la puerta y... ¡Pum! Miren la boca, vamos a ver qué nos cuenta Buenos días Ese Zack corriendo a ver a su amada Soy yo otra vez, quería hablar contigo Te prometo que no habrá aventuras esta vez Desventuras esta vez ¿Por qué no hay desventuras esta vez? ¿Por qué el ruso me da 30 puntos por ver al soldado? O sea, ¿qué pasa en la vida de Portia hoy en día? ¿Por qué viene el otro y ve una lata pensadora y me da 27 puntos? ¿Pero qué está pasando hoy? Albert me ha pedido que... Que conecte Bloque Sur a la red eléctrica de Portia Pero parece que la red no puede alimentar Bosque Sur sin que salten todos los fusibles Ajá Eso quiere decir Quiere decir que vamos a tener que buscar otra manera de generar electricidad para la nueva ciudad El alcalde ha sugerido que añadamos otra centra eléctrica allá Pero eso acabaría con las reservas de piedra de poder de Portia Tras pensarlo un rato Creo que deberíamos intentarlo con energía eólica El fuerte viento marino debería ser suficiente para alimentar varios generadores en la zona de las cumbres Eufalula Eufalula o faulia o lo que fuera Sé que usan muchos de estos en fuerte viento Pero no es que tengamos presupuesto para importarlos ¿Podrías construir unos pocos? Claro, no tengo presupuesto para traérmelos desde allí Pero tengo presupuesto para pagarte y que los fabriques desde cero ¡Venga, grandes somos! Podemos intentarlo, claro que sí Vale, eso es todo lo que te pido Tendrás que hablar con el centro de investigación porque no tengo un diagrama Vamos, que vienes aquí y me dices Tío, necesito que me construyas esto, búscate la vida Básicamente, ¿no? Ha sido una cosa así Muy bien, muy grande, muy fantástico ¡Enorme! ¡Ak! Ya estás con los susurrillos, ¿eh? ¡Ay! ¡Uno de relación a las soluciones! ¡Uy! ¡Ya somos socios! ¡Ay! ¡Es coleguita del niño y de... ¡Y de Arlo! Vale, vale, vale Bueno, de Arlo ya lo sabíamos ¡Ok! Bueno, os voy a dar un pequeño tip Que es lo que voy a empezar a utilizar yo ahora ¿Vale? Sobre las redes sociales Eh... Están conectadas, ¿vale? Las redes sociales, si estáis jugando al juego y demás Os habéis dado cuenta que cuando subís Incluso la habéis visto viéndome a mí Cuando subís con alguien Hay a veces que también suben otra serie de personas, ¿no? Y eso quiere decir porque están conectadas Por ejemplo Si yo quiero subir con Emily Puedo subir con Emily Con Sonia Eh... Que son colegas también De donde está el... Coneguita este De Anthony Cuando subes con uno Cuando subes de categoría, por ejemplo De colega, amigo Lo que te hacen es que Todos los que estén relacionados con esa persona Que se ven bien También sube ¿Vale? O sea que no hace falta que subís solo con uno Podéis subir con varios a la vez Y os ayudo a subir a otros varios a la vez Y así, a tope Bueno Dicho eso Estimado ciudadano El torneo de arte marciales de portes Se sirva este viernes y sábado ¡Ojo! Este fin de semana Si te interesa participar Trae tu espíritu luchador Regístrate en el evento El registro estará abierto el miércoles Y el jueves Vale, miércoles y jueves Hay que presentarse A la suscripción A la suscripción No, bueno Aprovechaos Yo me suscribo al torneo Y vosotros a mí Así, el tirón Vale, otra cosa más Somos regente campeones Del torneo de arte marciales Así que tenemos que revalidar título Vale, como he empezado un poco atropellado Vamos a quitar un poquito cosas de aquí Que hace mucho que no Que no veo Ni miro Ni estas cosas Ni nada Así que vamos a recoger Vale, estáis un poquito bajos ¿No? Bueno, pero no pasa nada ¿Vale? Luego vengo y os di cariños mismos Y esas cosas Recogemos esto por aquí Eso es Vale, luego me echo un vistazo arriba Es que eso Esto es un atraco Pero, pero A mano Arma Vale, no pasa nada Entonces nos entramos Teníamos algo de cosecha por aquí Todo va bien Todo correcto Vale, pues cogemos a Hamelgo Y nos vamos a buscar a Gale Porque tenemos que hablar con él Después de haber puesto Todo lo que viene a ser Los globitos Y vale Hay que ir con Gale Hay que ir con Gale ¡Ojo! ¡Hello, Sonia! De hecho, habíamos quedado Habíamos quedado con alguien para jugar Que no quiero que nos pase lo de la última vez ¿Sabéis? Calendario Sí De hecho, habíamos quedado a jugar Con esta misma Con Sonia De 6 a 8 O sea que vale, vale Tenemos que darnos más prisa Si cabe todavía Venga, vamos He dicho que íbamos a hablar con Gale Pero primero me voy a pasar con Petra Porque así tienen más tiempo De investigación ¿Está abierto ya? Sí, perfecto Pues Y me ha parecido algo que Gale Lo he visto en el minimapa A ver, Petra Necesito molinos de viento ¿Aerogeneradores? No es algo de lo que sepa mucho Pero lo intentaré ¿Puedes traerme 5 datos? O sea, 5 discos de datos Claro que sí Toma, aquí tienes tu disco Los llevo siempre encima Nunca se sabe lo que puede pasar ¡Vamos! Vale, hay que esperar a que nos dé el diagrama Y ahora en la plaza ponía una admiración enorme y grande Que parpadeaba Y eso significa Que Gale tiene que andar por ahí atrás Vamos a coger un atajo Bueno, un semi-atajo Este ruso No, no, no ¿Quién se me va? ¿Quién se me va? ¿Quién se me va? Es Arlo ¿Es Arlo quien corre? ¡Jabelgo! Ayúdame Hay que atrapar a Arlo ¿Por qué corre tanto Arlo? Arlo, ¿qué te pasa, hijo? Me alegro de que hayas venido Mike, vámonos ¿A dónde? ¿Qué ha pasado? Encuentra Gale Go to Destination Plaza Beach Ah, que estás Vamos a ver Me está diciendo que estás volviendo a entrenar Vale, esta es una plaza Ok ¿Y ahora qué hacemos? Ahora De Riverbank Ok, volvemos a Riverbank Vale, creo que Arlo quiere que les... Que al Riverbank Es que el Riverbank ¿Cuál es el Riverbank, crack? Pone como aquí, ¿no? Aquí Vale, vale, vale Uf, la orilla del río Vale, vale ¿Qué pasa? Ay, que ninguno mueve la boca para hablar ¿Ya ha suspendido varias veces el examen? ¿What? Vale, recordamos de que Arlo estaba entrenando Porque irán a entrar en los cerros voladores La élite de la élite De la élite De la gente Que rescata gente Y ya dos veces ha suspendido Vale, o sea que esto Madre mía Relación 5, relación 10 Más de experiencia Venga, crack Madre mía, bueno Pues si le ayudamos a entrenar Puede ser que Que nos dé bastante nivel de puntitos Y esas cosas Y bueno, bueno Ahí vamos, ahí vamos Vamos a abrir al gate Lo que pasa es que claro Lo va a tener corriendo por todos los lados ¿Sabes? Es que le veo que vamos a correr Por todos los pueblos del mundo mundial Bueno Vamos a ver, Gay Ya tenemos los globitos Sabía que podía contar contigo Ojalá mi querida esposa estuviera aquí Para ver esto Hablando de cosas románticas Un viaje en globos Sería una gran manera de pasar Un rato con alguien especial ¿A qué pensar? No sé cómo agradecerte Todo tu trabajo Tengo una pequeña muestra De mi gracia del viento ¿Y qué me vas a dar? ¿Veis lo que os digo? He subido con él Y automáticamente me ha subido La reputación con Gust Si es que aquí conmigo Vais a aprender de todo Esto es increíble Aprendéis de todo Vale Y tienes una sorpresa para mí Espera recibir el diagrama Tal Pero bueno El alcalde se pire Y ya está ¿No? No tengo nada más ahora mismo Vale Pues mientras que esperamos A recibir el diagrama Vamos a entrar por aquí dentro Y vamos a coger la misión diaria Que nos dé un poquito De entretenimiento Ahí tenemos CC Ah Vamos a por las caras A por las velas Tres vitrinas 7,96 de pasta Ojo 7 cables de aluminio No sé si me va a llegar Para los 7 Pero unos cuantos Y podemos hacerlo Pues venga Vamos para allá ¿Quién dijo que no? ¡Vamos! ¡Vamos, Jamelgo! Que tenemos trabajo que hacer ¡Ole! ¡Ole! Por cierto Vamos a hablar con Emily Que sigo angustiado Por el platón que le dimos Mucho calor Y no me dejes jugar contigo Porque hemos bajado De todo ¿No? Venga Vale No pasa nada Emily Volveremos a conquistarte Bueno Una vez que ya he organizado Todo esto Vale Ya tengo los Los cogidos Los cables de aluminio Que tenía Ya tenemos puesto 4 o 5 más A fabricar para tenerlos 7 Nos da de sobra ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a completar Todas esas paradas Didi De atajos rápidos Que me van a solucionar Mucho la vida A la hora de moverme Por el portia No sé si me he pasado ya La parada Yo creo que no Aquí lo tenemos Vale Y tenemos que hacer Muchas cositas ¿Vale? Como no sé Muchas cositas No como mucha parada De portia Necesito como 4 o 5 Fijo Del tirón Así que tenemos 1, 2, 3, 4 Uh Tenemos que hacer placas de bronce Solo tengo para una Bueno Pues he terminado de preparar todo Y me he dado cuenta Que me faltan un montón De materiales ¿Vale? Así que vamos a poder hacer Una en el día de hoy Y con dificultad Así que Vamos a darle un cambio radicalmente Dices ¿Cómo con cambio radicalmente? ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a hacer una cosa Que teníamos pendiente De hace muchísimo tiempo Y que ya prácticamente Se me había olvidado La máquina de reciclaje Pero como no se me había ocurrido antes Y para no perder nada de tiempo Porque queda una horita Para jugar con Emily Que se me ha pasado el día volante Busca, coge el otro Ta y el otro Y no quiero que se me olvide Y con Emily no era con Sonia Vamos a ponerle todo esto Ponemos los motores Los 4 motores industriales Que necesitamos Le ponemos la arcilla Pero Necesitamos tres más de arcilla Es verdad Eran 10 No me acordaba No pasa nada Le ponemos el soporte Y he dejado arriba Haciéndose arcilla Que le voy a enseñar ahora mismo Y nos vamos a ir a jugar con Sonia Que no sé ni dónde me está aferrando Aquí tengo ¿Vale? Son 13 horas Así que lo que jugamos con Sonia Volvemos Y demás Yo espero que La cosa Pues oye Me haya hecho los tres suficientes Por lo menos Para completar Bueno ya he terminado de jugar con Sonia La verdad es que ha sido una cita un poco Meh ¿Sabéis? No Me lo he hecho un poco incluso De rápido y tal Y pero bueno Vale Nos ha dado así puntillos Que quieras que no Pues ahí andamos Nos falta uno Uno de arcilla dura ¿Vale? Para poder continuar Y hacer lo que tenemos que hacer Pero bueno No pasa nada Ojo ¿Por qué me tiro? ¿No te tires? ¿Por qué te tires? ¿No te tires? ¿Por qué me tiro? Bueno el caso es Locuras aparte El caso Es que ya tenemos Esto completo ¿Vale? Ya podríamos entregar La misión diaria Pero nos vamos a ir a dormir Nos vamos a despertar mañana Por la mañana Esto tiene bien de Ahí Vamos a ver Bien Que nos saco unas cuantas De flaquitas de estas Que las vamos a necesitar Para las paradas Nos vamos a ir a dormir Tranquilamente ¿Veis ahora que me tengo que tirar? No me tiro Así soy yo No pasa nada La vida es dura ¿Ahora puedes montar en globo Con tus citas? ¿What? ¿Me levanto? ¿Y lo primero que escucho Es eso? Vale Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera ¿Por qué? Tenemos un pequeño resquemor Con Emily ¿Verdad? ¿Y qué mejor? Que demostrarle Que nos preocupamos por ella Y que fue un desjuido Totalmente Pero Desjuido Desjuido De a tope ¿Sabes? Que estrenando Los globos Deportia Con Emily Yo creo que es una buena opción ¿No? Está guay ¿No? Lo voy a coger aquí Lo que tengo que coger ¿Sabes? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí ¡Venga, vamos! Hoy me estoy despistando mucho El caso es que ya tengo Todo lo que necesitaba Para terminar el reciclador Ojo Tenemos un reciclador No sé Para qué sirve Ni para qué es Ni nada de nada Pues aquí Vamos a poner el reciclador aquí Y la pregunta es ¿Qué nos reciclará El reciclador? Reciclar objetos ¿Es una máquina Solo y únicamente destructiva? A ver Vamos a coger un objeto Uno, uno cualquiera De hecho, bueno Me van a dar cosas hoy, ¿no? Y si no cortamos ¡Ojo! Mira Emily Me estabas leyendo la mente Si quería yo hablar contigo Es que Esto es simbiosis Simbiosis Bueno, no da igual Esto es que nos compenetra Bueno En fin Dale, sí Que damos mañana ¿Tendrá Petra ya lo nuestro? Lo siento No he completado Una investigación De los aerogeneradores De los aerogeneradores Incluso con la ayuda de Merlin Nos falta una información crucial Como maximizar La velocidad de rotación Del generador ¿What? Los cálculos actuales De velocidad del rotor No nos darán suficiente Energía eléctrica Seguiré la investigación A ver si puedo solucionarlo Si no puedo Si no recuerdo mal Philips Es de fuerte viento Y era una especialista En este ámbito Puede que ella sepa Algo útil ¿Qué pasa? Que también era ingeniera Aparte de enfermera Bueno Pues habrá que ir a hablar Con Philips Pero vamos a estrenar La astra super Trituradora O reciclador Reciclador más bien A ver Quiero reciclar ¿Qué queremos reciclar? Cuidado aquí Cuidado aquí Vamos a coger Uno de vidrio ¿Vale? Si yo meto El objeto de vidrio aquí Lo que me dará El resultado es Arena Es decir Destransformaremos Un objeto En los cuales Lo componen Vídeo Y te da Cuatro de arena ¡Holo! Vale Tengo un máximo de diez Vale, vale, vale Es decir Es decir Que esto básicamente Sirve para decirme Oye ¿Qué es que he hecho? Por ejemplo Vale Me he cogido un álbum De fotos Y Y efectivamente Te da los materiales Que tú necesitas O sea Con los cuales están compuestos Ole Míralo 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 niño Míralo Vale Vale Bueno saberlo Pues si queremos desmontar algo Que tal Pues bueno saberlo Y tenemos los cables Para entregar la misión Tenemos que ir a hablar A ver Deja Deja de rodar Y de revolcarte Sobre la La mierdecilla ¡Ugh! Madre mía Aquí Que gente ¿No? A ver Philips Temos que hablar contigo La energía eólica Para lo que suba Me encantaría ayudarte Pero no me hablo con mi familia Además trabajan con plata No sé si te ayudaría mucho Deberías hablar con Nora ¿Por qué con Nora? Su familia es propietaria De la compañía eléctrica De fuerte viento Así que seguro que sabes Todo Bueno pues Y Nora Que estaba aquí hace un instante Desaparece misteriosamente ¿No? A ver Arlo No voy a correr contigo Pesado Ah encargo del gremio Vale ya decía yo Digo otra vez ¿Tenemos que hablar con ella? Pues sí Tenemos que hablar con ella Por eso mismo Vamos a coger otro encargo más Nos vamos a ir a hablar con Nora Que ha desaparecido misteriosamente Solo para que tenga que ir a buscarla Así es Nora Hola Presley Que hace mucho que no hablo contigo Claro, claro, claro Ja, 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 ja Soy el primero Que lo sepas Bueno vamos a ver ¿Qué tenemos hoy? 7 talón de madera compuesta 721 Es lo que más me da ¿No? 1 1 ¿Y por qué me das más pasta? 2 de engranaje Venga, por 2 engranajes ¿Das más pasta? Pues es lo que hay 2 engranajes Para ti, para mí Vamos A ver Nora Y hazlo que todos los días Que quiere que corramos con él A ver Nora está en la iglesia Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un dos curvas ¿Por qué? Porque estoy muy loco Espérate Crack ¿Dónde quieres que corramos esta vez? Venga Venga, vamos Hasta aquí Perfecto Me sientes muy fuerte Vamos a ganar una relación Con Arlo así a tope Vale, y ahora sí que sí Nos vamos a volver Vamos Nora Tu príncipe azul Bueno, o al menos De pelo azul Va por ti A por la iglesia de la luz Hola, madre ¿Qué pasa? ¿Por qué tuvimos un alcance En el agua de tal Pues, verás Oh, es fácil Solo necesitas Espera, Nora A ver, cuidado Cuidado aquí Que se pone tenso Ministro Me he enterado de lo que pasa Nora No puedes ayudar Con este proyecto corrupto ¿Qué? ¿Por qué no? Pero... Nora Dijiste... Misionaria Por las opciones Por las opiniones De tu familia Sobre la tecnología ¿No? Si ayudas con esto ¿Eres diferente a ellos? Eso es todo lo que voy a decir Piénsatelo y decide Venga, sí Ahora Crack Date un paseo ¿Qué ha querido decir Con las opiniones de tu familia? Es una estupidez Los generadores no tienen nada de peligroso A ver Hacete esta misión Porque creo sumamente Que lo que dice tu familia No está bien Mi padre dirige una gran empresa En fuerte viento Que fabrica máquinas de guerra Vale De guerra, ¿no? Yo no quiero una máquina de guerra Quiero una máquina que ayuda a los demás De viento Estoy tan ingenioso Como para pensar que las armas No son necesarias Pero a mi cabrera que salí Que tras salir Cientos años de la oscuridad Lo primero que hagamos Es disparar nosotros Vale No te preocupes Te encontraré otra manera No Creo que el ministro se equivoca en esto Sé que lo haces por el bien de porte A pesar de que le falta una caja reductora Voy a decirte Voy a recibir el día que va Gracias ¿Estás segura? No te preocupes El ministro lo entenderá Cuando vea el resultado Ok Ok, my friend Bueno, pues Nora es buena chica Nora es buena chica Bueno Vale Estoy de casa ya de noche Sí Me da un voltio enorme Gigante Pero es que Tenemos un pequeño inconveniente El encargo del grevio del comercio Que son los engranajes Solo los puedo conseguir En una ruina Por lo que he estado investigando La cual no tenemos acceso actualmente En la historia Dirás ¿Y cómo los consigues? Pues ni puñetera idea ¿Sabes cómo te cuento, no? Así que vamos a tener que abandonar eso Esperar el diagrama Y ya que he estado en todos los lados Y no he hecho gran cosa hoy, la verdad Porque es que hoy no hemos hecho gran cosa Pues vamos a recoger las plantitas Ojo Vale Pues mira, ya que me das una Vuelvemos a plantar Papaya de bambú lo mismo Hacemos una cosilla así Le bajamos esto aquí Ponemos otra Y ya está, ¿no? No brilla nada más por tu orilla Ok Vale Pues dado que Nada más está aquí madurete Pues nos vamos a colocar un Toquete A ver, crack Jamelgo Vuelve a casa Vale Pues mi gozo en un pozo La verdad La cosa es que Se nos ha quedado un ¡Eh! Es que tengo que abandonar la misión Porque es que no puedo No puedo Los engranajes no puedo No puedo conseguir los engranajes Así que nos rendimos Menos 10 de reputación Tal, 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 tal Se lo va a hacer Y tenemos que esperar el diagrama Así que yo creo que hoy lo vamos a dejar por aquí Ha sido un vídeo un poco Así un poco random La verdad No tenía yo planeado grabar hoy Pero bueno Han ido saliendo las cosas Nos han hecho el encargo Hemos hecho lo que hemos podido Y estamos pendientes de recibir La espera del diagrama Y en el próximo capítulo Vamos a montar en globo Y vamos a estrenar el globo Con Emily Cumpleaños de Albert Y jugar con Emily Ah, vale He flipado Porque he dicho Era con Emily Y no con Albert Y me ha puesto aquí su cara Y he flipado Un poquito, un poquito He flipado Después de esto Vamos a irnos al Al campeonato de artes marciales Tengo que recoger muchas cosas Muchas minas Tengo que farmear Tengo que Es que si no Nos quedamos sin nada Tengo que preparar materiales Para poder hacer las paradas Tengo que hacer un montón de cosas En el próximo episodio más Recordad Si quiero ver lo de los globitos Como mola Y esas cosas En el próximo episodio Adiós Chao, chao